Y llegamos a oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo en la Embajada de Estados Unidos. Aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo vaya a la página co.usenvase.gov. Slash es slash jobs. Acá encontrará los parámetros de la convocatoria. De clic en visite nuestro sitio web ERA, donde se van a desplegar los diferentes cargos a disposición como Secretario administrativo, coordinador de la oficina de enlace comunitario, especialista en coordinación de contenido estratégico, asistente de participación pública, operador telefónico, chofer, entre otros. De clic en la opción que más le interese y lea con atención el perfil requerido. Atentos, los salarios oscilan entre los 30 y 110 millones de pesos anuales. Y mucho ojo, la mayoría de las vacantes cierran el 16 de abril de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.